No serán como el metro de Madrid o un avión de cualquier aerolínea comercial, pero al menos en el sistema de comunicación interior, las líneas de autobuses leonesas no tendrán nada que envidiarles. Y es que el alcalde, Francisco Fernández, ha presentado SICOMBUS, un sistema que supondrá la colocación inmediata en los 30 buses de la ciudad de unas pantallas de 19 pulgadas que no sólo informarán de la situación actual del trayecto o de las próximas paradas, sino que también ofrecerán contenidos multimedia como eventos culturales, el tiempo, noticias o publicidad. Es un proyecto más para estar orgulloso de esta ciudad que día a día está ganando el futuro. Además, el hecho de que todas las informaciones puedan verse en la pantalla y oírse a través de la megafonía lo convierte en una herramienta muy útil para las personas discapacitadas. Un proyecto que significa en este sistema de información que personas que sufren discapacidad tengan y les facilite la utilización del transporte público. El proyecto está realizado por dos empresas, ICOMB y la leonesa Proconsi, cuyo responsable hacía hincapié en que el sistema empleado es completamente novedoso. Es un canal multimedia totalmente diferente a lo que se podía encontrar uno en el mercado. Un canal multimedia que se puede controlar automáticamente desde un centro de control con las comunicaciones que hoy existen, que la más conocida para todos vosotros y para todos nosotros en definitiva es Internet. Internet nos permite llegar con una herramienta de gestión de contenidos, construyendo las parrillas de salida de todo lo que significa este gran canal de comunicación. Un nuevo empuje para mejorar el transporte público e intentar que su uso sea cada vez mayor.